Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, y comenzamos a leer versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 12. Aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. El tema de hoy, el peligro de no estorbar. Por favor, ahí donde está, acompáñame una vez más a la presencia de Dios en oración. Amén, que realmente, para hablar este tema, hermana, necesitamos oración. Agarra a su familia donde está y haremos juntos al Señor. Dios mío, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, cuando hay luchas, hay batallas, hay oposiciones, Dios mío, es que tu palabra va a fluir. Y Señor, te pido que esta palabra, Señor, alcance corazones, alcance hogares, alcance familias. Palabra que salva, palabra que restaura, palabra que nos corrige, Señor, palabra que endereza nuestros pasos. Dios mío, te damos gracias, Señor, háblanos en este momento. Señor, esta palabra trae beneficio a nuestro hogar, a nuestra vida espiritual. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 amén. El peligro de no estorbar. El peligro de no estorbar. ¿Qué es lo más importante, hermanos, para nosotros en la vida? La salvación. Lógicamente, la salvación de nuestra alma. El Señor diría, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina. Hay que tener cuidado de nuestra salvación. Dice la vida que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Pero, ¿qué está alrededor nuestro que es lo que más nos interesa? Nuestra familia. Y nuestra familia, hermanos, está dependiendo del consejo de la palabra que nosotros podamos darles en el tiempo que sea prudente y en el tiempo que sea necesario. Ahora, padres que tienen hijos de 100 nacidos, de 7, 8 años, de 12 años, 13 años, de los 16, 18, etc. O hijos ya mayores, adultos, casados. Y aún otros que tenemos nietos. ¿Cuál es nuestro plan, nuestra responsabilidad delante de Dios hacia nuestra familia? Hablarles la palabra. Y no decirles lo que nos gusta, porque a veces, hermanos, tenemos versículos favoritos. Dicen mis versículos favoritos y con ese versículo estamos todo el año. Pero toda la palabra es inspirada por Dios y la Escritura. Es útil en todos los sentidos y en todas las maneras, pero también aplicable a nosotros, por supuesto. Y aquí, hablando de los padres y de los hijos, hermanos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que pasa, hermanos, que un padre o una madre no tienen la fuerza para corregir a sus hijos en tiempos difíciles como los tiempos que estamos nosotros viviendo? Cuando vemos que nuestros hijos están caminando el camino equivocado y de pronto pensamos, pues, yo sé que está mal, pero si le digo, quien sabe, se enoje. Mi hijo tiene un carácter fuerte y si lo reprendo, pues, que quien sabe me amenace que se va o que de pronto se encierre en su cuarto y ya no quiera hablar conmigo. Entonces, podría ocasionar eso que uno diga, no, mira, le dije ya, mira, hijo, yo creo que eso que estás haciendo no está bien. Pero ahí le decimos medio con miedo, con temor y ya le di el consejo. Entonces, pensamos, yo ya cumplí, ya le di el consejo. Si él hace o no hace, pues, bueno, depende ya de él. Pero en realidad no es así. Cuando el padre o la madre mira que en su familia hay algo que no están dando bien, debemos tomar fuerzas del Espíritu Santo. Y corregir a tiempo, y aún fuera de tiempo. Dice el libro de Proverbios, capítulo 13, y el versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. En otras palabras, hermanos, la muestra de amor no es la complacencia. La muestra de amor, hermanos míos, es precisamente corregir el camino de los hijos y la familia que está en nuestro entorno. Eso es muy importante. Ahora, hermanos, a veces estamos pensando, mira, yo ya le di el consejo. Yo ya hablé con él o con ella y no quieren hacer caso. Y la próxima vez que vemos una actitud, algo que están haciendo mal, nos hacemos, como decimos los hispanos, de la vista gorda. Es decir, es ok, ya voy a pasar por alto. Y tanto vemos el pecado que nos acostumbramos. Y tanto vemos que lo que están haciendo es malo, que es parte de nuestra familia. Y al final decimos, bueno, por lo menos mi hijo no está en esto, en esto y en este otro. Entonces, justificamos que lo que está haciendo no está bien, pero tampoco está tan mal como aquellos otros que están haciendo esto. Pero en realidad, hermanos, no corrigiendo el caminar de nuestra juventud, de nuestros niños a tiempo, un poquito que se desvíen, hermanos. Haga de cuenta que si usted vive aquí en la ciudad de Houston y se toma el 45 norte hacia Dallas y su volante se le desvía solamente un, vamos a decir, un milímetro, hermano, nada más. Un milímetro, poquito. Pero en las cuatro horas y media que vamos hasta Dallas, ese poquito, 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 se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo. Y decimos, pero era muy poca el problema, era nada, pero con el tiempo se va haciendo más grande. Así son los pecados de los hombres. Y aún de nosotros, los adultos, hermanos, permitimos algo en nuestras vidas y con el tiempo ese poquito, poquito, nos acostumbramos. Y qué terrible pensar, como ya lo dije, es que yo no soy como aquel, yo no soy como aquel. Yo no estoy tan bien, pero tampoco estoy tan mal. Y eso es un grave, grave error. Y entonces, el expresar el amor a nuestra familia es decirles la verdad. Y déjame decirle algo, mi hermano, no importa aún la edad que tenga su familia. Porque a veces dicen, no, este ya está mayor, ya no le puedo decir nada, ya no le puedo pegar nada, está grande, ya hizo su vida. Hermano, aunque haya hecho su vida, usted tiene derecho como padre, como madre, decirle, ¿sabes qué, hijo? Esto está mal. Pero, papá, yo ya soy hombre, mamá, yo ya soy una mujer, casada, lo que sea. Dice, no importa si estés casado o no, soy tu padre. Eso que estás haciendo está mal. Debes corregir tu camino. Y no tenemos que tener ese temor, tenemos que pensar que Dios está con nosotros. Su palabra nos respalda y la palabra trae bendición por la obediencia. Y va a traer bendición a los que estén obedeciendo esto y a nuestros hijos también. Y muchas veces, hermano, esto ha ocurrido muy, muy, muy a menudo, que estamos tan ocupados, hermano, en las cosas de la vida, en el trabajo, las hermanas, en las cosas de la casa, o aún en las cosas de la iglesia. Nos involucramos tanto en esas cosas que descuidamos lo más importante y viene a ser esto que es nuestra familia. Mira esta porción que estamos leyendo. Usted puede leer acá en Primera de Samuel toda la historia en detenimiento del capítulo 2, 3, 4 y aún 5. Y mirar toda esta historia. Miramos este hombre sacerdote. Realmente ha debido ser un tremendo hombre, hermano, para ser el sacerdote de ese tiempo. Él era el hombre que entraba a la presencia de Dios para presentar, hermano, holocaustos delante del Señor por el pueblo. Hermano, qué tremendo predicador ha debido ser este hombre. Vamos a ser honestos. Era un excelente sacerdote, hermanos. No era un mal sacerdote. Él era el que juzgaba al pueblo. Él daba consejo a las familias. Es decir, tenía una experiencia tremenda. No era un hombre inexperto, hermano, este hombre. Pero era un hombre muy pasivo con sus propios hijos. Era un hombre indiferente, hermano, a las cosas que estaban ocurriendo. Y consentía mucho. Y está la escritura, hermano, primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Dice, y los hijos de Elí, primera de Samuel 2, 12, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Quiere decir, no tenían una relación con Dios. Dice el versículo siguiente. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que los hijos tomaban la porción que no les correspondía a ellos. Pero tomaron tanta autoridad allá. Decía, yo soy el hijo del sacerdote. Yo puedo hacer lo que yo quiero. Y tenga cuidado a unos hijos de pastores, hijos de líderes, hijos de ministros. Que dicen, no, mi papá es el pastor. Yo puedo hacer lo que yo quiero. No, hermano. Al contrario, si su papá es un líder, un ministro, un mujer, una recepcionista, una corista, con mayor razón, el ejemplo debe estar en toda la casa. Pero aquí, hermano mío, me llama la atención cómo el Señor va trabajando en la vida del sacerdote Elí. Y cómo el sacerdote Elí se vuelve tan calmado, tan pasivo con su familia. En el capítulo 2, versículo 30, aquí dice la palabra del Señor, 1 Samuel 2, 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Dios había prometido que toda su casa perpetuamente, por la eternidad, siempre iban a estar en la presencia de Dios. Pero ahora el Señor dice, más ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal cosa haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor va a honrar a la persona que le está obedeciendo, pero el Señor, amén, dice la Escritura aquí, hermano, ¿verdad? Va a tomar en poco a aquellos que desprecian a Él. Verso 31, y aquí vienen días en que cortaré tu brazo, y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colva de bienes a Israel, y en algún tiempo, perdón, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Hermano, como el Señor tuvo que cambiar su parecer, yo tenía planes para ti, dice el Señor, yo tenía planes que tu casa, tus hijos, tus nietos, tu descendencia, siempre estén en mi presencia, pero ahora por lo que veo que estás haciendo, y no estás estorbando lo que hacen tus hijos, dice el Señor, entonces voy a cambiar. Nunca va a haber un anciano en tu casa. ¿Qué cosa más terrible, hermano, lo que estamos viendo acá? Tu casa va a ser humillada, le dice el Señor. ¿A quién? Al sacerdote, mi hermano. Y esto es algo muy terrible. En 1 Samuel, capítulo 2, lo estoy leyendo, hermano, tu casa va a ser humillada, verso 32. Ahora, hermano, lo triste de esto es que Elí no ignoraba lo que hacían sus hijos, que él sabía. Mira lo que dice la Biblia en 1 Samuel, capítulo 2, el versículo 22. Pero Elí era muy viejo, y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, hermano, estos hijos de Elí, que uno los mira como niños, no eran niños. En su tiempo fueron niños, pero crecieron en rebeldía, en rebelión. Su padre no los observó, no por un año, no por dos años, hasta que ya eran hombres. Ya estaban ahora cometiendo pecado con las mujeres que estaban en la puerta del templo. Entonces, ya eran hombres, literalmente, para hacer la inmundicia que estaban haciendo. Pero su padre, dice la Escritura aquí, hermano mío, ¿verdad? Oía lo que sus hijos hacían, y oía todo esto, hermano. Amén. Pero la Biblia dice ahí, hermanos, el verso 23, y les dijo, ¿Por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Israel. En otras palabras, se ve que sí les llamó la atención, pero de una manera tan suave, hermanos. Dijo, no, hijos míos, eso no está bien. No, no está bien, esas muchachas no están buenas que se comporten así con ellas, como un consejito. Y el sacerdote tenía derecho a cortar eso, decir, eso no va a ocurrir. Tenía derecho de ir al pueblo, decir, todos mis hijos están en rebeldía y voy a poner que causen esto. Pero él no hizo nada de eso. Y qué tristeza, mi hermano. Y ahí en 1 Samuel capítulo 3, versículo 12, oigan bien esta escritura, 1 Samuel 3, 12, dice, Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha observado. Ese es el versículo que hemos leído al comenzar y el tema de hoy. No los ha estorbado. Qué terrible, hermano. Elí amaba a sus hijos como usted y yo amamos a nuestros hijos. Pero fue muy complaciente. Hermano que esté escuchando esto, yo sé que ahora se puso la temperatura un poquito más alta en su casa. Estamos a más de 100 grados afuera, pero dentro de la casa se puso a 150 ahora. Porque sus hijos están ahí. Y yo entiendo eso. Sus hijos están escuchando. Algunos, quién sabe, se corrieron al cuarto. Dijeron, no, papá, tú no escuches este mensaje. Esto no es para nosotros. El pastor está hablando esto porque sus hijos ya están mayores de todos. No, mi hermano. El mensaje es para todos nosotros. Si queremos ver a nuestros hijos salvos, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si los hijos están desviando su caminar, el Señor nos dé sabiduría, nos dé fuerzas, hermano. Y muchas veces, tal vez, pensamos así. Hermanos, ¿qué ando tan ocupado? Hermano, no tengo tiempo. Estos muchachos miren aquí. Y los papás delegamos la responsabilidad a la mamá. Mira, corrija a tu hijo. Yo ando en el trabajo, ando en la mecánica, ando en la carpintería. Pues ya no tengo tiempo. Esto es demasiado para mí. Ayúdame con tus hijos. Y, hermano, las responsabilidades de todos nosotros. Amén. Tienen de mirar lo que está pasando, hermano. Mirar la consecuencia, la terrible consecuencia, hermano mío, aquí en la palabra del Señor. En 1 Samuel, capítulo 3, verso 15, dice. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel tenía temor, dice, de descubrir la visión a Elí. Y llamando, pues, Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, eme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que te habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él le dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Oiga, viene esa historia. Viene juicio por palabra de un niño. Al sacerdote. El Señor dijo esto y dijo este otro. Y todo lo que le dijo, el Señor te va a quitar. Va a traer juicio sobre tu casa. ¿Y sabe cómo respondió el sacerdote? Bueno, él es Dios. El que haga lo que él quiera decir. ¡Wow! ¿Qué cosa más terrible, hermano? El sacerdote pudo en ese momento despertar y decir, hey, espérate. Si el Señor me va a matar, si va a cortar mi casa, lo que sea, está bien. Él es Dios. Pero a partir de este momento voy a corregir a mis hijos. Voy a levantarme. Voy a poner palabra frente a ellos. Y voy a, aunque tal vez nunca es tarde, voy a hacer algo para que Dios sepa que aunque él me mate, yo voy a morir en obediencia a la palabra de Dios. Pero el sacerdote no hizo eso. Dijo sencillamente, está bien. Él es Dios. Que él haga lo que él quiere hacer. ¡Qué terrible, hermanos! En primera de Samuel, capítulo 4, dice la palabra del Señor, versículo 11. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ovni y Phineas. Finalmente, sus hijos murieron. Un juicio sobre los hijos acá. Y dice la Biblia, Elí estaba sentado en una silla junto al camino, su corazón temblando. Y cuando escuchó esto, hermano, dice la Biblia, en el verso 15, Elí tenía 98 años, sus ojos se habían oscurecido. Y ya casi no podía ver, hermano, dice la palabra del Señor. Cuando se enteró que sus hijos fueron muertos. Y lo peor de todo, el arca de Dios, el arca del pacto fue quitada. Quiere decir la promesa, la palabra de Dios es quitada de la casa donde la palabra no es respetada. Yo sé que este mensaje es muy duro. Yo entiendo que es un mensaje muy fuerte. Pero también entiendo que es palabra de Dios. Entiendo que Dios va a honrar, hermanos, al que honra su palabra. Y en el tiempo Dios va a bendecir ese fruto de sus hijos, hermano mío. Amén. Y aquí dice la Escritura, pues al final cayó de la silla y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel por cuarenta años. Mis hermanos, Elí vio el mal y estuvo callado. Hermanos, yo no quiero por ningún momento que sus hijos, sus hijas, en el nombre del Señor Jesucristo, en el tiempo del fin, pierdan su vida. Y pueda decir, papá, tú eras su mujer. Mamá, tú cantabas en el coro. Mamá, tú estabas en la recepción dándole la bienvenida a los demás. ¿Por qué no me dijiste que yo estaba mal? Mamá, ¿por qué no me corregiste? Papá, ¿por qué no hiciste algo por mí en el momento que yo necesitaba tu consejo? Pero hijo, te dije y tú no me hiciste caso y me tiraste la puerta, te encerraste en tu cuarto. No, papá. Ya en ese momento, papá, tú hubieras hecho lo que sea para salvarme. Hermanos amados, yo vengo porque en estos tiempos difíciles, el Señor despierte a un padre, despierte a una madre, despierte a un jovencito. Necesito una señorita, un niño que valore su padre, que valore el consejo de su madre. Escucha, hijo mío, el consejo de tu padre y no desprecies el consejo de tu madre. Señorita que estás escuchando, niño que estás allá, que a veces te rebelas contra el papá porque mamá te pone reglas, mamá te pone pues límites, hasta esta hora puedes, de aquí en adelante ya no puedes usar el teléfono, es muy tarde en la noche, necesitas dormir. Y el niño se enoja, el niño se molesta, mira mamá que ya no te quiero, papá que quisiera vivir en otra casa, quisiera tener otro padre. Ten cuidado porque lo que están haciendo tus padres es ayudarte, joven, niño, ayudarte para que tu futuro sea mejor de los muchos otros que están perdiéndose. Y pues lamentablemente con el tiempo, amén, el resultado se dará ahí. Quiero leerles algo en el libro de Ezequiel, el capítulo 2 de Ezequiel. Dios está hablando hermano con este profeta, el profeta Ezequiel. Y le dice en el verso 7, les hablarás, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Hermanos, estoy hablando palabra muy fuerte, palabra muy dura, amén. No estoy diciendo tu hijo es impío, tu hija es impía, estoy diciendo háblales, háblales, amén, háblales, porque si no el Señor va a demandar la sangre de nuestros hijos, va a demandar de nuestra mano y va a decir, Jorge, te lo dije, era palabra, tú lo enseñaste, tú lo predicaste, no corregiste a tus hijos. Y entonces Dios va a demandarnos a nosotros, hermano. Pero si tú amonestares al impío, dice el verso 19, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Amén. Hermanos, si estás esperando que tus hijos crezcan para enseñarles, cuando crezcan te darás cuenta que ya es demasiado tarde. Este es el tiempo, mi hermano, para levantar tu casa. El Señor está a las puertas como nunca antes. Proverbios 19, 18, dice, castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza. Todavía hay esperanza, pero no se apresure tu alma para destruirlo. Es decir, que no hagas daño a tu hijo para golpearlo, para decirle, mire, el pastor me dijo que tienes que obedecerme y te voy a dar con palo y te voy a romper la cabeza. No, mi hermano. Enséñele con amor. Hable de la palabra del Señor. Si tiene que corregirlo, corríjalo, no tenga miedo. Pero una cosa, le digo, váyase, apóyase en la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Hay padres, hermano, que lamentablemente, debo decirlo, siempre están defendiendo a sus hijos. En la escuela dominical tenemos mucho de esto todo el tiempo. Que de pronto viene un niño, se porta mal y vamos donde el padre o la maestra de escuela dominical va donde la mamá. Mire, su niño hizo esto. Y se enoja. Dice, no, mi niño imposible. Si mi niño es un ángel, ese es lo mejor que tenemos en la casa. Él no se pudo haber portado así. La maestra no lo quiere. Y la mamá va donde el papá, donde el pastor. Y el pastor tiene que cambiar de maestra. Esa maestra no quiere a mi niño. Y están protegiendo, defendiendo a sus niños en vez de escuchar. Escuchen cuando alguien le dice, mira, tu hijo no está andando bien. No digan, no, 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 todo está bien. Mira que el otro está mal. Bueno, sí, pero tu hijo está andando mal. Abre los ojos, hermano. No, los hijos que están andando mal deben ser corregidos, reprendidos. ¿Ok? Hable con sus hijos de esto. No tenga miedo. De pronto el hijo ya tiene 10, 12, 14 años y en la escuela, hermanos, ahora no hay escuela. Pero cuando están ahí, que los cigarrillos, que la marihuana, que esto y que el otro. Y los papás dicen, no, yo no puedo hablar esos temas con mis hijos. Son temas muy delicados y no puedo mencionar eso. Hay que hablarlo, hermano. En las escuelas, hermano, ahora quieren enseñar a los niños que están cuarto, quinto, sexto grado. Quieren enseñarles lo que es la sexualidad y todas esas cosas. El papá tiene que enseñar eso a sus hijos. La mamá tiene que enseñar a sus hijas. Las situaciones que pasan en la vida y la salud y todo eso. Las escuelas no pueden educar en esa área a nuestros niños. Somos nosotros, los padres, los responsables de eso. Entonces, hermano, no vamos a defender a nuestros hijos. Sencillamente hay que escuchar a la gente. Si alguien está diciendo algo de mi hijo, no se enoje. Al contrario, de gracias a Dios, mire, qué bueno que me estás advirtiendo de esto. Amén. Para eso están los pastores, ministros, líderes, para ayudar. Hermana, hermano. Tiene usted que ser un ejemplo para su familia. Ya ando 26 minutos hablando de esto. Hermano, ¿qué ejemplo le estás dando a tus hijos? Porque los hijos han escuchado hasta ahora un mensaje fuerte. Pero, ¿qué ejemplo le estás dando? Que pronto los hijos o la mamá están escuchando el mensaje ahora ahí en el comedor o en el living, en algún lugar. Y quién sabe el papá está escuchándolo en su cama desde el otro cuarto. ¿Qué ejemplo le estás dando a tu familia, papá o mamá? Que de pronto le estás diciendo, mira, tienes que ir al culto de jóvenes. Pero usted no va al culto de las damas, no va al culto de los caballeros. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestra generación? Cuando los jóvenes tienen su servicio los jueves ahora, servicios virtuales. Todos los jóvenes deben estar conectados. Pero uno de esos dice, no, yo no quiero ir. Se pone aburrido y no sé qué, no me gusta. Y el papá dice, sí, está bien, es aburrido. Lógico, estamos dando rienda suelta al joven para que vaya al pecado. Hay que decirle, no, mi hijo. Te sientas aquí, vas a escuchar la predicación del culto de jóvenes. Es más, me quedo a tu lado para escucharlo, porque seguro que hay palabra para todos. Y así cuando llega el culto de los caballeros, lo propio, el joven le diga, papá, hay culto de caballeros. ¿Qué pasó ahora? Vete y siéntate ahí y escucha la palabra de Dios. Y no estés caminando por aquí, por allá, porque tenemos, hermano, que aprender a mirar, a valorar esta palabra del Señor. Pero, a ver, una vez más, y con esto debo terminar, Elí sabía. Hermano, no es que era ignorante, sabía. Y al final de sus días es que no podía ver, pero toda su vida, 40 años reinando, juzgando a Israel. Sabía lo que estaba pasando en su entorno, pero fue muy complaciente. Y ahora, hermano, mire toda la historia. Usted lo puede leer ya con detenimiento. Acá ya no tengo tiempo. Amén. Pero si son pequeños y no los corrigen, llegarán a ser como los hijos de Elí. Y después morirán. La peor muerte que hay, hermano, es la muerte espiritual. Cuando los hijos ya no sienten deseo de orar, deseo de alabar a Dios, deseo de ir a la iglesia, deseo de leer la palabra del Señor. Hermano, es que ya es demasiado tarde. Ya pasó demasiado tiempo. Despiértate, papá. Despiértate, mamá. Acabo de decir que es demasiado tarde en un sentido de que pasó mucho tiempo. Pero nunca es tarde para levantar esa generación de nuevo. Si tus hijos están casados y se han desviado del camino, terminando este mensaje, llámalos y le dicen, Mira, mi hijo, te voy a decir algo. Te voy a decir porque te quiero. Sabes que una cosa, estás andando mal. Y si me cuelgas el teléfono, me dices lo que me digas, va a quedar en tu espalda, pero estás haciendo mal. Debes correr a los pies de Jesucristo. Hijo mío, debes pedir perdón. Habla con tu esposa. Habla con tu esposo o a sus hijos. Dígale eso. Hijo mío, habla con tu familia. Ya si ya estás casado y tienes tus hijos, endereza tu camino. Yo tu madre te estoy dando consejo. Yo tu padre te estoy dando ejemplo. Y llámelos y corrija todo ese pecado. Le garantizo cuando llegue el día del Señor. El Señor le va a poner a usted una buena corona. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y el Señor no solamente le va a poner la corona de la vida eterna, pero además de mirar a sus hijos, a su familia, coronados en el reino de los cielos. Y decir, oh, he pasado tiempos muy duros, he pasado tiempos muy difíciles, pero allá está mi hijo, en el reino de Dios. Aquella muchachita de allá, esa es mi hija, y está en el reino de Dios. Aquel otro muchacho, el hombre, me dio dolor de cabeza terrible, pero mira cómo ahorita está sirviendo al Señor. Yo le digo, mi hermano, la palabra de Dios, y es una escritura, nunca vuelve vacía. Predícala. Enséñala. Ama la palabra, dice la Biblia. Corríte a tus hijos y te vendrán días de descanso, días de bien, días de gozo, días de alegría. ¿Cuál es el mejor día para un padre? Mirar a sus hijos en la casa, entrar al cuarto de su hija. Nosotros a veces entramos al cuarto de Vivi en la noche de sorpresa. Y mirarla leyendo la palabra de Dios, la Biblia. Ay, Dios mío. ¿Qué recompensa puede haber por eso? ¿Qué cheque tan grande uno puede recibir más grande que mirar tus hijos en el camino del Señor? Mis hermanos, hagamos una oración en este momento. Que Dios nos dé fuerzas, que Dios nos dé valor espiritual. Porque no es asunto de carácter, hermano. Es que, pastor, yo no tengo carácter. No, mi hermano, se trata de salvación. Hay un peligro grande al no corregir, al no estorbar a nuestra familia. Pero, para terminar, dije ya lo mismo. No puedes corregir algo que tú mismo no estás en condición de hacer. Sé ejemplo en tu casa. Si eres hombre, mujer, joven, anciano, niño. Sé ejemplo para poder con autoridad usar la palabra. En este momento, en el nombre poderoso de Jesús, Dios de la gloria. Padre mío, hay padres escuchándome. Hay madres, Señor, que están escuchando esta palabra, que es tu palabra, Dios mío. Señor, palabra fuerte para todos nosotros. Palabra de reflexión. Señor, pero en este momento, Dios mío, te pido que nos llenes con el Espíritu Santo. Que nos des valor, que nos des fuerzas, aleluya. Para tomar, Señor, ánimo y corregir. Señor Jesús, corregir lo que esté mal en nuestra casa, en nuestra familia, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesucristo, aleluya. Gracias te doy, Dios mío. Te alabo y te bendigo, Dios. Cuide estos hogares, cuide estas familias, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga, les guarde. Amén. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre.